Estamos en H&G Ferretería, aquí en la esquila de 18 de julio de Florida. Estamos con Walter, que nos atiende muy amablemente, siempre aquí en su local comercial. Y estamos para mostrar diferentes artículos, diferentes novedades que va recibiendo H&G Ferretería. Así que Walter, como siempre, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Como siempre, ahora ya estamos siempre anexando alguna cosita más. Y bueno, este es un producto que en realidad no lo habíamos traído. Sí trabajamos con la parte de bicicletas a batería, que ya hicimos en un programa, mostramos cómo son. Ahora este es un producto a batería, pero es un monopatín. Un monopatín, así se denominaría entonces. Así se denomina, o sea, yo no sé, es el nombre comercial, digo. No sé si uno le puede decir un monopatín, pero digo, es un monopatín. He visto algunos y la verdad que no sabía la denominación, digo, en qué categoría entraba. Pero bueno, sí, es un monopatín eléctrico. Es un monopatín eléctrico a batería, recargable como las bicis. Vienen tres versiones de este monopatín. Viene con rígido, o sea, sin suspensión. Viene con suspensión adelante, como tenemos acá este, como ustedes pueden ver. Y viene con suspensión atrás y adelante. Después vienen dos versiones también, con el tema de la batería. Viene una versión de 12 amperes de batería. Y hay otra versión de 20 amperes. Eso es lo que te da, es el rendimiento de kilómetros, ¿no? Es la diferencia. Y uno tiene más costo que el otro, por supuesto, ¿no? Pero para andar en la ciudad, así como ustedes lo pueden apreciar ahí en el video, es algo muy cómodo. Al ser un monopatín a batería, en realidad no se necesita empadronar, no se necesita usar chaleco. Sí, por ser estilo de una moto, es recomendable que uno use un casco. No necesita usar un casco de moto. Acá en Juncha andan un par de estos equipos. Y ustedes podrán ver que en realidad no usan los medio casco, eso, como para protección. Es como un tipo casco de bici, así, pero no es muy duro como una moto. Y bueno, es un aparato muy cómodo para andar en la ciudad, para mover, tal no tener que usar todas esas cosas. Es un aparato ágil. Tiene freno de disco, o sea, es un aparato seguro. Tiene una rueda ancha también, o sea, que lo hace estable, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas, tiene diferentes modalidades para funcionar. O sea, tiene un acelerador tipo moto, como ustedes podrán ver acá. Y después tienen tres niveles de velocidad, como quien dice. O sea, para andar, por ejemplo, despacito, o tiene una velocidad y anda a cierta velocidad él, despacito, después tiene la 2 y la 3 para andar más rápido. ¿Qué velocidad más o menos desarrolla? Y esto andan, no superan los 40 kilómetros. O sea, la velocidad máxima, o sea, no es una moto. O sea, es para andar dentro de la ciudad, pero no es una velocidad muy grande. Y bueno, después, lo que podemos decir, tiene señalero, tiene luz, y bueno, tiene bocina también. También, como le comenté, tiene freno de disco. En este caso es para dos personas. Tiene un asiento con un respaldo. Y bueno, la verdad que es un aparatito que está muy lindo y muy cómodo, ¿no? O sea, ¿y cumple con todas las normas también de seguridad para circular en la ciudad? Como vemos, tiene luces, como decías, tiene señalero, tiene bocina. Sí, sí, tiene todo. O sea, aparte, digo, ya entraron hace un tiempo ya que están en el mercado. O sea, no son nuevos. Para nosotros es nuevo acá el producto que lo trajimos. Pero digo, andan por varios lugares esto ya. Debe ser un año y medio que están en el mercado. Esto es equipo. Y muy estable, por lo que vemos, por la rueda ancha. Me imagino que debe ser estable al andar. Sí, sí, es muy estable por la rueda ancha. Tiene un volante amplio. O sea, es muy cómodo para manejarlo. O sea, es muy práctico para andar en la ciudad, en la cortita. Y bueno, como yo le comentaba, tiene las dos versiones de batería. O sea, uno es más caro que el otro. Pero está, depende de lo que uno necesite. Uno es de 12 amperes, otro es de 20 amperes. Y el tema de la recarga, la durabilidad de la batería. Bueno, en la recarga, estamos hablando que siempre más o menos anda en 5 horas la carga de la batería. Entre 4 y 5 horas. La durabilidad. El de 12 amperes te dura aproximadamente 20 kilómetros. Está andando en la ciudad. Está, el de 20 amperes, disculpame. El de 12 amperes, que es este, te dura 20 kilómetros. El de 20 amperes, que es el otro más grande, ese te anda cerca de 40 kilómetros la carga. Daría bien para andar en el día en la ciudad haciendo las tareas, ¿no? Sí, sí, el grande te dura más de un día. Todo depende de cuánto andes, pero andar acá en la cortita, o sea, te dura más de un día. El chico, capaz que tenés que cargarlo todos los días. Si andás mucho, te da para andar un día, ¿no? Pero está, vos llegás a tu casa, de noche venís, lo conectaste, al otro día tenés el equipo nuevo para andar, ¿no? Está pronto. Así que, bueno, la capacidad de poder circular en la ciudad muy cómodamente, económicamente, no contaminando, ¿no? Es amigo del medio ambiente, ¿no? Fundamental, no contaminás, siempre, o sea, si vos tirás los números en comparación con una moto, con todo lo que tenés que pagar, patente, seguro, taller, porque la moto, la nata, se está en el carburador, que la bujía se te rompe, que el encendido, que esto, que lo otro. O sea, si uno tira los números, siempre es mucho más económico tener un equipo de estos. Hay que hacer una inversión con muchos productos, a veces que hablamos aquí en la vidriera 14, a veces algunos productos hay que hacer una inversión al principio, pero después tiene su rédito en el tiempo, ¿no? Sí, sí, en el tiempo es mucho más redituable esto, sí. Bueno, Walter, te agradecemos entonces por mostrarnos aquí en HG Ferretería, aquí en 18 de julio en Florida, mostrarnos esta innovación. Ya hemos mostrado en otra oportunidad de bicicletas eléctricas, siempre eso, ¿seguís trayendo? Sí, sí, es más, hace poquito ya trajimos dos bicis y las dos se fueron, ahora estamos esperando otra partida nueva de bici. Muy bien, aparte de las bicicletas eléctricas, tenemos estos monopatines eléctricos que están muy coquetos, muy lindos, y se los recomendamos que pueda pasar por aquí y verlos en HG Ferretería. Así que bueno, Walter, como siempre, muchas gracias. De nada.